No vas a llevar perros, así dicen en el sentierro. Bueno, me despido. Un gran abrazo, un saludo para Milton, el bacano de la línea. Estén muy bien. ¿Y vos por qué no te has el vieja de Dios, perro viejo? Ahí está John Carlos de... Te manejaste este estado de... Y salga pulero, cabrón. Blas Amparo, eres un impido. No aceptas la luz, le tienes miedo a la luz. Blas Amparo, reportate, soy tu pesadilla. Entonces se cagó el toro, se cagó el toro. Reportate con tu toro, reportate con la buena durra que está en la espera. El pasto está tierno. Que te la salve por ordeno es. Un saludito ahí para los recién casados, hombre. Felicidades, hombre. Y va a la que siga adelante el torito, siempre así, torito. Adelante, vamos. Felicidades, torito. Felicidades, hermano, yo le doy para adelante, no le doy para atrás, le doy para adelante. Está felicitando al toro ahí. Felicidades, hermano. Si es que llevo trabajo para atrás, yo trabajo para adelante. Pero, ¿estále pañales desechables a los guatos para que no te caigas en los pantalones? Tienes que ponerte vivo a comprarle los estrenos de este ya, Noemí, torete. Este viejo panzoncito como que es un jugador de naipe, cada ratito del hambre los dejo. Ya va a barajar el naipe, ya van a ver. Cada ratito de hecho va a ir a los dejo. Es que está barajando el naipe. Mira, viejo, pero es zanahoria. Te voy a mandar un paquete pa... Bacano, don Blas parece pío al chancho. ¿Sabes cómo anda? Es un pío que agarra los chanchos. Bacano, si este señor no cumple con servirle a Dios y todo lo que dijo, yo misma le voy a mandar el dinero para que divorcie a Noemí. No, si este viejito no le cumple a Noemí porque dijo que ya no iba a estar tomando, que iba a servir a Dios y no está cumpliendo. Yo le voy a mandar el dinero para que se busque un abogado y divorcie a Noemí de él. Y ya Noemí sea libre y se busque un joven. Eso es lo que va a pasar. ¿Y vos por qué no me deseas a Dios, hija de sesenta puta? ¿Qué pedo, toro? ¿Qué pedo, toro? Echemos la bacha, pues. ¡Cuchara, genio! ¡Cuchara, genio! ¡Cuchara, genio! Bacano, bacano. Mande a William Baker que me lo compre con dos caguas más mágicos que estos gallitos. Se duermen rápido para yo llegar ahí y aprovechar a este turno de mí. A mí me gusta que yo se ponga borracho porque yo aprovecho para este turno. Don Blas, pelo de guatusa. Hoy sí es tiso, va. Te casaste con una chigüina, va. ¡Qué envidia te tengo, viejo! Bacano, yo creo que a todos me le pusieron pinca sin agua oxigenada. ¡Parece cabezas fósforo, toro! ¡Parece cabezas fósforo, parece vos! Imagínate, prometiendo que se casara y iban a servir a Dios. No, hombre, ahora no está sirviendo los caguanos, cabezas fósforo, cabezas fósforo. ¡Torito, torito, soy Julio Gortio, ahorita voy a traerme a las 9000 para traerme a dormir a este basurero que estoy yo aquí! ¡Está loco! El viejo del sombrero se caga por todos lados. Don Blas, ahorita que duje con arte pelo, se parece el hermano del velo de Donald Trump. Este toro es coja seria, al toro nadie le gana. El toro le sale con otra pendejada por adelante. ¡Pero viejo, le están diciendo la verdad, perro viejo! Noemí, le gustó el look de su esposo con ese look de esa novia. Noemí, Noemí, te esperas un momentito y me duro a la casa en el lunes que pasa a mi hermano. ¿A qué hora es donde, Emí? A nueve. A las 8. A las 8. Temprano, ¿verdad? Ya es hora de que despedimos. Sí, es hora, ya está haciendo despedimos. Pucha, mi respeto para vos, toro. A pesar de que es tarde de edad, pero levantan mujeres a morir. Mira, subís. Y ahí es más el chichihuita que no levanta ni polvo. ¡Mamá! ¿Cómo sos? Dios, no me invitaste a tu boda. Ya vas a ver, viejo segundo. Noemí, una persona mira la cámara y levanta un poquito la cabeza y quítate la gorra para que le expliques a los sucritales. ¿Qué piensas tú al respecto de que este don solo se casó contigo y te deja con candado? Imagínate que te pegue un paro o un ataque o epilepsia y este don se va a poner hasta las chanclas de borracho allá a la pulpería. ¿Qué piensas tú, Noemí? Porque, pues, estás casada, pero si este don te molesta mucho y te deja encerrada, puedes firmar un divorcio. Entonces, no te dejes que este viejito te haga como él dice, porque tú eres muy bonita y eres jovencita y él es un viejito. Ahí te la meto por el culo, cabrón, a mí no te la vas a amparar con los huevos. ¿Por qué te vas a casar? Porque tú eres viejito, te vas a lavar a estar en la calle y te vas a saltar el culo. ¿Qué te vas a impedir la cura? ¿Qué te vas a casar para ser chico? ¿Cómo? ¿Para ser chico? ¿Qué es usted? Ah, como tres hoyos tiene un cárcel. Ah, así como lo oyes, como que, ah, esas palabras no se vienen mal. Como, hablábamos, viejo, tío. Esto está como cuando tres hoyos tiene un cárcel. Don Blas de casa, desde ahorita chico. Es que es el caso, y no que ya me... Hermanito Blas, vaya a la iglesia, lo estamos esperando ahí en la iglesia. No, 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 no sé. De dónde levanta tantos vasos de ese hombre diciendo que yo soy un drogo. Cuando vos sabés, mi amor, que yo nunca fumé ni un cigarro, peor droga, bebé. Cuando habíamos en bicicleta, se tocó a... Acordate que comer pollito y al mundo de leche. Ese señor es un mentiroso. Saludos, hombre. ¿Cuántas mazanas de cocaína tienes ahorita sembradas en el cocaína? No, la gente le está dando consejos a este señor que no le está dejando a la muchacha encerrada. Y él mire cómo responde con esa grosería. Mira, Toro, con esas profecías de la puerta, tened cuidado porque se cumplen, se cumplen porque se cumplen, hermano. No se preocupen, queridos suscriptores, por Noemí, porque se acaba de casar con el Toro. Ella muy pronto va a quedar soltera, si a este viejito del Toro le quedan pocos días. Y ahí es donde yo voy a actuar y me voy a ir a casar con ella para que yo no pueda ir a esa casa. Está loco, es que mis años que nos tienen, hermano, Dios mío. Está loco, voy a durar más 50 años más pisado con mi pelo. Quitate ese color de ese pelo, si no yo mañana mismo voy a pintártelo de negro. Te lo estoy advirtiendo, quitátelo, es una cuchara de honda. Quitate ese color, o si no soy yo la que te lo voy a pintar en la noche. ¿Oíste, Toro? Tienes suerte que no juegue una cardosa a quitarle a esa mujer. Tienes. Ay, loca, ay, loca, con el pelo pintado, ay, loquita. Toro, Blas, Amparo, mira, ya te voy a poner bien enojado, mira. Mira, Noemí, mira la cámara, Noemí. Pero levantá la frente, corazón preciosa. Mira, si ese don te vuelve a dejar encerrada con candado, yo te voy a mandar un avión por medio del satélite para poder ayudarte a salir de ahí, para que te vengas para los Estados Unidos. Porque tú estás bonita, estás jovencita, y ese viejito está llenito, llenito de resabios. Resabios. Tienes todos los resabios de los años 80, 90 y 100. Y por qué no me haces un mamado en la mera gorra? ¿Por qué no me haces un mamado en la mera gorra? ¿Por qué no me haces un mamado en la mera gorra? Si dejé que te casara, fue porque te estoy dando una oportunidad que cambie, viejo cerote. ¿Por qué no me haces un mamado en la mera gorra? ¿Perra? Tienes precios todos los del norte, Carolina, viste, oído. Cada fújula y todos mandan una bendición. Bueno, Toro, ¿y qué pasó con la luna de miel, pues? ¡Mandalo, güey! Hasta alquilaron un hotel, hombre, con esas chiguinas. Y mira, hasta donde se amarró las chimpietas mi abuelito. ¡A psiqui, 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 papá! ¿Cuál es la diferencia de estar un joven de 25 años que tengo yo, Leonel, hace un hombre de 97 años? Tienes que ver la diferencia, bebé. Por favor, y un hombre bolo, cuando vos sabés que yo nunca fumé ni nada ni por el estilo. Te espero en la montaña, mi amor. Sí, don Blas, yo te voy a decir una cosa. Vos estás recién casado, y en vez de estar de luna de miel encerrado ahí, te vas allá de los mecánicos, y esa tipota lo que quiere es un hombre que esté con ella ahí. Pero como vos te interesa ir a ver, hombre, y que te pinten el pelo, porque ya te vas a hacer más flora, más bien. Saludos a la gringa loca de la borda, a la gringa loca. Ahora te van a ir a la gringa loca de la borda. Bueno, ¿y qué luna de miel la estaban esperando? O sea, la miel toda no la andaba embarrada atrás, pues, ¿qué otra? Tres sacas, tiene que tener el pan, se tacó así. Y, pobrecita la novenida, yo creo que el de los hijos comió mierda. Y el toro dijo que iba a servir al dios Caguama. Sí, bacano, bacano, yo soy sobrino de todos los pesados. Él me lo saluda y dígale que aquí estamos. Aquí vivimos en Guarizama, y siempre estamos a la expectativa con él. Este, yo creí que mi tío Santo iba a ir allá, pero no, no pudo ir. Yo le pregunté que si iba, me avisaron para llegar allá, acompañada a mi tío, mi tío Blas. Pues sos la verga. No, me toro, la cagaste aquel día en el casamiento, hombre, te cagaste, que tuja mierda. No, mames, todo, la estás regando todo. Imagínate que esa mujer, esas 9000, las has aguantado el nombre ahí. Ahorita le preguntó bacano que si tenía hambre, dijo que sí, que tú te hicieron de la mañana. No, mames, todo, la parte, hijo, te... Dije que él tiene toda esa calle, una puta de 40, y una olla de frijoles parada, y volvió. Ahora... Sí, tío, ¿y por qué se chupa tanto los dedos, tío? Es que le quedó el sabor de la carne de la boda el sábado, tío. Porque sí, he chupado los dedos, tío. Buenas noches, buenas noches. Mira, Zavala, te está hablando la mera atrás de ella. Te cuento, Zavala, que... Estuve curando tu casa, lo que estabas allá en la... Allá en chero te la cagó, Amas, Zavala, ahí. Miré, William, ve que con el borodita, ahí. No, mamá, esto me va a... En la noche, Pacano, un saludito de Estados Unidos con los rebelitos. Mándome de salud, salude. Gracias, hijo, gracias, yo te lo saludo. Sí. ¿De qué es el hijo de Pacano? Estamos viendo el programa con mi papá. Un saludo para todos de Estados Unidos. Oiga, esto era un gringuito. Sí, pero... Habla como nosotros. Sí, es un gringuito. Bueno, dígale ahí a sus sobrinos de Olancho que no sean tan... La verga. Tan la verga, que no vinieron a regualdezarnos. Desgraciados. Dígale, dígale. Desgraciados culeros, sobrinos olanchanos y mis hermanos olanchanos... Llenos de pupú. Son la reverga. ¿Por qué? Bien saben que... Bien saben, atajos culeros. Bien saben que Leonel Cardoso me está sentenciando. Y ninguno metió las uñas. Bien saben que Leonel Cardoso me está sentenciando. Que me voy a venir a matar aquí por esta cifota, perro. Y ustedes culeros, ¿por qué no se vienen a poner allí en esa montaña? A estar de un palo comunal que les quiebran las pejas de perro. ¿Qué es con mi oreja? Son la verga, culeros. Son las pejas. Están los de Olanchanos, mierderos. Hermanos, sobrinos, primos y todas las pejas. Y les dije que iban a venir como 20 Olanchanos. Mentira, te pongo la puta de la gana. Estos son matilludos, hombre. No, no, le trajeron a todos ellos. Que el tiempo hubieran venido a matar a Leonel Cardoso allí en esa montaña. O sea, ellos no están que se le pongan el pasadero de pasa y le quieran las pejas de estar de un palo, pues. No vino ni uno. Son la verga. Lupe, Lupe, Lupe murió, culero, la verga. Lupe murió, culero, la verga. O sea, que vivís allá en Linares, culero. Si, decías que venías con unas caras de cusucos y garrobos y toda verga, mentira. Y que le traían unas pelotas de cuarga. Ajá, unas pelotas. El dejo mentiroso, cabrón. Las pelotas de los huevos. Y en qué tiempo, en qué tiempo, Lupe, hubiera venido a matar a Leonel Cardoso cuando me estás estanciando por matarme, cabrón, culero. Yo te hubiera venido a poner en la montaña y ya hasta de un palo lo hubiera matado, cabrón. Se me lo hubieran comido los hombres y los perros allí en la montaña. Son arruinados, hijos de puta, culeros. Ahora entiende, va, que es la única familia que tenemos nosotros. Pues sí. Que lo defendemos y estamos ahí. Pues sí. Esto es desgraciado la verga. Yo tengo toda mi familia más ancho. Todas son desgraciados. Tengo primos, sobrinos, hermanos. Las mías son nosotros. Pues sí. Ustedes son, pues. Ustedes sí me defienden. Y no vamos a dejar que nadie le toque un dedo estando en la otra. Ustedes sí me defienden. Tengo buenos amigos. Sí. Sí. También tengo amigos que me prestan buenas armas. Hermanito Beto Gallero, lo quiero. Tengo amigos aquí que me prestan buenas armas. Con parque y todos, dos cajas de parque. Y hombre. Yo estoy con amigos que tienen buenas armas. Sí. Ya te deja gustarte. Ya tienes dueño, Noemí. Ya casi ya lo vamos nosotros también. Tienes dueño. Gracias mi gente. Arly, gracias a aquí en Machuca. Saludos a los solitarios. Xiomara Machuca. Xiomara Machuca. ¿Qué se había hecho? Aparecido a Xiomara. Ramón de Michoacán, saludos. Ángel. Saludos, se dice, pati. La mexicana. Pati, que fue querido contra Marcos al profeta. Es muy bien. Y la amiga se llama Mario Arce. Ah, era amigo Mario Arce. ¿Debra Juárez? Debra Juárez, donó con el esposo las ventanas. A ver qué te dice. Ah, las ventanas. Debra y el esposo. Y Mario Arce. No, Mario Arce nos ha dado bastante. Que es bien raro el nombre de ella. Yo me voy a la lista para dar la lectura a la lista de la gente que está aquí. Gracias, amiga Xiomara. Gracias, Anitta. Mayra Martínez. Toro, pues esos sobrinos hoyos son una bola de... La verga que son unos pendejos. No vinieron a recuardecerlos. La pija. Ni que son detrás de violencia a todos. Declados, declados, culeros. Iban a traer unas bolas de cuajado para usted. Y que a Noemí le traían requezón a Noemí. Y fue pura paja, Noemí. ¿No vinieron? De puta. ¿Va a llevar a Noemí al hospital mañana, Toro? Mañana, mañana. Voy a ir a hacer un examen. Y luego le vamos a poner la plaquita, oiga. Porque andes con dientes. Pero estoy tirando, piensa otra placa montada sobre otro. No le va a servir. Tenemos que sacarle los dientes de abajo para poner la placa. Y luego le vamos a poner la placa. Sí. Tenemos que sacarle todos los dientes de abajo. ¿Por qué hay internet? No le vamos a poner los dientes de abajo. No le vamos a poner los dientes de abajo. Para que ahorita le está secando el rencor. Sí. Tenemos que poner todos. Sácale todo. Todos los dientes de abajo para que la placa le quede buena. Sí. Si le ponemos así, va a quedar montada encima. Mándenle un saludo a Nadia, a Nadia y a Moisa. Para ese diente de jabalín. Así bien. ¿No también está viendo ahí? ¿No sirve? Mami, jabalí. Bueno. Un saludo allí, papá. A mi suegra, a mi suegra. Mami, que está andando en el culto. Sí. Gracias, amigo, a la amiga Liz Álvarez. Sí. Saludos a César de Culiacán. Y a Gran Gaby. Sí. A Gran Gaby. Toro, le deseo que descanse. Sí. Que mañana conmigo mañana para allá, para el médico. Tengo que irme en un talce en la mañanita para alcanzar el número. Correcto. Que me le hagan un examen, a ver qué es lo que tiene. No, el hospital no va a dar nada, pero. No, va a entrar a luz. No, hombre, y esta. ¿Usted está en la hora? Sí, yo sé el puesto. Desde el hospital, yo lo voy a gastar todo en el hospital de puro gusto. El hospital no va a mandar el examen afuera. Yo he arruinado del hospital, no firme. Ahí, no hay nada, doctor. Ahí, todo es... Ahí, sí. Y lo van a mandar a un negocio de ellos, porque ellos llaman y juegan el negocio también. Bueno, una vez, no, no. Ella ya iba a ir, la examinada nos dice. Me hicieron un reto en el cerebro y los nervios. Toda parte ahí me hicieron que tenía enfermedad que estaba, pero de los nervios, a la que estaba mal, me dijeron un poquito. Pero yo ahí, el cerebro. Tenía una como mancha, me dijeron en el cerebro, la enfermera, ahí en el hospital. Y por ahí me sacaron un poquito de sangre de aquí así. ¿Le hicieron un examen? De ahí me, hubo una inyección, de ahí le ponen, le sacan a uno y le hacen el examen a uno allí, con la sangre a uno y todos allí. De ahí le ponen suero a uno, aquí le ponen suero a uno, aquí le ponen suero a uno, aquí le ponen suero a uno, aquí. A una, así sí le ponen a uno. Ella dice que habiendo conocido, le hicieron un examen aquí. Yo ya sé, porque le digo, en el hospital, en el hospital, y le amparo una inyección aquí, dice, y le metieron suero. Sí, me pusieron suero un rato allí, me tuvieron. Haciendo la plática ella. Y después me dijeron que era debilidad, me dijeron en los nervios, en el cerebro. Y solo pagaron la consulta, dice, la consulta. Me mando por decisiones. Bueno, nos despedimos con el toro, las amparo y la gran noemí. Saludos a toda la gente. Y ahora el toro es feliz porque se casó con mi. Soy feliz. Vive en el tiempo de la vida. Tengo ahí muñeca. Su muñeca. Hoy la dejo sola, su muñeca. Hoy dejo solo su muñeca. Sí, pero como yo tengo ojos de pato aquí. Sí, si no mira uno, si no mira uno, mire el otro. Yo tengo ojos de pato aquí. Al contorno, en la calle.